Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, en este vídeo os quiero mostrar unos productitos que he terminado, así que si os interesa quedaros en el vídeo. Una de las cosas que ya os he hablado muchísimo y he terminado es la crema esta de Bella Aurora, una crema hidratante intensiva que además de hidratar ayuda a corregir las manchas y demás. Esta era de 50 ml y bueno, deciros que me ha gustado muchísimo, es una crema que es muy untuosa, con lo cual yo al tener la piel grasa la utilizaba por la noche y en invierno por las mañanas normalmente, porque al hacer frío la piel no la tengo tan tan grasa. Sí que me he corregido alguna manchita, lo que pasa es que tarda tiempo, no a las 3 semanas o al mes recién se empieza a ver alguna reducción de manchitas. Había que seguir con el tratamiento, yo he utilizado solo esta crema que me ha durado un mes y medio más o menos, porque con muy poquita cantidad, aunque sea untuosa, da para bastante. Pero bueno, ahora en verano la tengo que dejar aparcada porque es una crema muy untuosa y yo en verano tengo la piel mega grasa, así que no, en verano no la compraría, pero en invierno sí que la volvería a comprar. Me ha gustado muchísimo y hay distintas gamas de la Bella Aurora que van geniales para piel con arrugas, con muchas manchitas y demás. Lo que he terminado es la crema esta para rubios, que es una mascarilla de color del Deli Plus, todos los años la utilizo, me gusta muchísimo. No es que te haga el efecto de un día para el otro, pero sí a las dos semanitas o así de utilizarlo, se van notando que matiza tus propios reflejos. La única pega que le veo que no lo podemos utilizar solo esto como mascarilla porque el pelo no queda suave como una mascarilla, entonces yo cuando me aplicaba esto la dejaba actuar, la aclaraba y después me ponía mi mascarilla normal. Pero por un euro veinte que vale, sí que volvería a ver. Otra cosa que he terminado es de Aussie, el reconstructor, la verdad que en un principio no me hacía tanto como la gente decía, pero bueno, al utilizarla dos o tres veces la verdad que me ha encantado. Lo primero que me ha llamado la atención es el olor, que señores de Aussie, si hacéis alguna crema con esta fragancia, soy la primera que me compro veinte botes, porque no se huele a chuches, no sé, huele súper bien y dan ganas de ponérselo por todo el cuerpo. Sí que me ha gustado, es un producto caro, con lo cual hay otros más económicos que me hacen el mismo efecto, no es para mí un producto que sea la repera, pero sí es verdad que deja el pelo muy muy bien. ¿Lo compraría? No, por lo que os digo, que es un producto caro y hay otros que me hacen el mismo apaño más barato. He terminado el perfume de Elizabeth Ardenel Sunflowers, una muestrita pequeñita, este creo que era de 30ml, si no me equivoco, y bueno, me encanta, es un perfume que es fuerte, queda un poquito, yo lo suelo utilizar para las noches de verano, porque sí que para invierno, no lo veo apropiado para invierno, pero para las noches de verano sí, durante el día puede llegar a ser un poco agobiante en verano, porque es un olor muy muy intenso a flores, pero para las noches de verano es mi favorito y tengo otro frasco más que próximamente comenzaré a utilizar. Otra cosa que he terminado es el Serum Reparador de Pantene, sabéis que ya os he hecho una reseña, me gusta muchísimo el efecto que deja, pero me gusta más el aceite de L'Oreal, el del Vivel, que os he mostrado también en la review junto con este producto, os dejaré el enlace de las reseñas que he hecho en la cajita de información por si no lo habéis visto. ¿Lo volvería a comprar? No, porque me gusta mucho el de L'Oreal, pero deciros que es un muy buen producto, si os gusta tener el pelo que no quede muy muy pesado y que tampoco necesitáis gran cosa en las puntas, pues me ha gustado, pone que es para puntas abiertas, a ver, yo al tener el pelo, lo estuve utilizando ahora con el pelo más cortito, tampoco tengo tantas puntas abiertas, pero bueno, Pantene es una marca buena y supongo que os hará buen efecto. Para probarlo, como trae poquito, 75 mililitros, os da para mostrar y no es un producto muy caro, cuesta sobre los 4 o 4 euros. Bueno, y lo último es el desodorante en crema del Deli Plus. Para un día de relax, de playa, piscina, tal, sí que me gusta. Para un día de trabajo intenso, de correr para arriba y para abajo, no hace la función. Enseguida yo soy de sudar y esto no me cubre las necesidades que necesito yo en una jornada laboral. Pero bueno, para un día de relax, sí que me ha gustado, es muy baratito porque cuesta 1,30€ me parece o así y bueno, para un día así de relax está muy bien. Bueno, hasta aquí mis productos terminados, espero que os haya gustado, que os haya servido por si teníais intención de comprar alguno de estos productos. Como ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario me lo ponéis aquí debajo que yo encantada os voy a responder. Os mando un besito muy muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.